La primera de la plata sobre 1500 metros parte con desventaja el competidor número 7 en la punta hay lucha entre 14 y 15 por dentro se les van a sumar el 2 y el 6. Más atrás viene avanzando por los palos el 1 a sus patas el 2 abiertos lo hacen 12 9 10 más atrás la competidora número 11 que antecede a la número 13 a la altura del palo de marcatorio de los 1100 metros la lucha por la delantera en estos momentos entre 15 y 3 entre medios quedan el 6 el 14 el 12 que gana terreno por fuera más atrás lo hacen a un cuerpo y medio de estos el 2 a un cuerpo y medio de este la competidora número 1. Están llegando ya al palo de marcatorio de los 800 metros ahora la número 15 se ha adueñado de la vanguardia en su persecución a un cuerpo la número 14 a dos cuerpos y medio la número 6 más atrás 3 abierta viene ganando terreno rápidamente la competidora número 2 y desde el fondo descuentan 10 y 13 en los 500. La número 15 ahora medio cuerpo de ventaja sobre la competidora número 14 se sigue aproximando abierta la competidora número 2 hacen su ingreso a la recta final 400 metros para el disco de los palos hacia afuera disputan la delantera 15 y 14 que ya sube la vanguardia descuenta rápido abierta la competidora número 2. Más atrás el 13 último 120 metros lucha por la delantera entre 2 y 14 14 y 2 va prevaleciendo por fuera la competidora número 2 pero resiste por dentro la número 14 cruzan el disco 2 con ventaja sobre el 14 y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!